Esta reunión está siendo grabada. Para el segundo parcial, una especie de modelo de parcial, y bueno, el otro día estuvieron con Analia viendo la primera parte, hoy van a estar conmigo viendo esta segunda parte, y bueno, acá me voy a llevar al pizarrón, no sé si se ve muy bien, pero lo voy a agrandar un poquito. Este es el enunciado, la primera parte del enunciado que refiere a esta función, en esta función es una función claramente compuesta, donde interviene un logaritmo, y un logaritmo compuesto con una cuadrática, un radical, unas cuantas cositas, que es un poco la excusa para que derivemos algo más o menos interesante. Y lo primero que pide acá es derivar esta función. Bueno, vamos a plantear esto, ¿no? Lo que yo les recomiendo cuando vayan a derivar una función, es observar cuáles son las operaciones principales. En este caso, fíjense que la función es una suma, principalmente es una suma de dos funciones. Miren, voy a hacer esto para que se vea con más claridad. Entonces, en el primer término tengo la función logarítmica que está compuesta, y después tengo una raíz cuadrada. Entonces, lo que vamos a hacer es derivar de acuerdo a la regla de la suma. Lo que dice la derivada de la suma es que yo puedo sumar las derivadas, es decir, es una especie distributiva de la derivación. Entonces, bueno, me van a disculpar la letra porque con esta tecnología mi letra no es muy linda, pero bueno, voy a tratar de hacerlo lo más clara posible. Bueno, la derivada, entonces, como les decía, va a ser la derivada de este primer término, y a eso le vamos a sumar la derivada de este otro segundo término. Las reglas son las reglas que conocemos por tabla. Lo que pasa es que acá, en la primera derivada, se componen dos funciones. Entonces, tenemos la función logaritmo de una cuadrática. ¿Y qué dice la derivada de la función compuesta, o la regla de la cadena, como se conoce habitualmente? Es que, bueno, primero vamos a derivar el logaritmo, y a eso, o sea, el logaritmo en función de la función que está acá metida, y a eso le vamos a multiplicar la derivada de esta función que está acá metida. Entonces, ¿qué dice la derivada del logaritmo de algo? Que es uno sobre ese algo, entonces la derivada del logaritmo de esta función es uno sobre esta función. Y a eso lo vamos a multiplicar por la derivada de la cuadrática esta, ¿sí? Que es muy fácil, porque la derivada es un polinomio, entonces la regla es la regla de los potenciales. La derivada de x al cuadrado, que es 2x, y la derivada de 2, que es 0. ¿Sí? Así que eso, chao, quedó así. Bueno, tenemos derivada la primera parte, el primer término de esta función. Ahora lo que vamos a hacer es le vamos a sumar, como dice acá, la derivada de la raíz cuadrada de algo. También es una función compuesta, pero la composición es con una lineal, ¿sí? Así que es un poquito más fácil. Entonces, primero vamos a derivar la raíz cuadrada. La derivada de la raíz cuadrada es 1 sobre 2, la raíz cuadrada de eso que tengo ahí. Menos x más 2. Y a esto también hay que multiplicarlo por la derivada de esta lineal. Hay que prestar atención porque la derivada de x da 1, pero tenemos una constante acá multiplicando a x, que es menos 1, entonces esa constante se conserva, ¿sí? Todo lo demás, la derivada de 2 es 0, así que al final del cuento queda algo así. Lo que podemos hacer, que por ahí conviene hacer, es arreglar, acomodar un poquito esto, ¿sí? Entonces, no mucho tampoco, dependiendo de lo que uno tenga que hacer. Normalmente cuando uno deriva, o en los ejercicios donde hay integración de contenidos, por ahí uno tiene que derivar, y después por ahí tiene que encontrar el valor de la derivada en un punto, o en un valor específico de x, por ahí para, qué sé yo, se me ocurre ahora encontrar la ecuación de una recta tangente. Entonces, cuanto más prolijo esté la cosa, un poco mejor, ¿no? Para después hacer el reemplazo, que creo que es lo que viene ahora. Acá tenemos menos, ¿sí? Porque este menos 1 multiplicando acá, me vuelve un menos acá. Entonces, nada, simplemente poner un poco de orden en esto para que se vea un poquito mejor, pero listo, ya está, la derivada es esta, esta es la función derivada. Vamos a ver qué decía el inciso 2, que acá está planteado como el ejercicio 7, bueno, justamente lo que les decía recién, es calcular esa derivada en 1. Es decir, valuar la función derivada en x igual 1. Bueno, eso vamos a hacer. Un segundito, ahí va, vamos a correr esto un cachito para arriba, y bueno, justamente lo que vamos a hacer es valuar, esto que hicimos recién fue el ejercicio número 6, y este que estamos haciendo ahora es el 7, todo sobre la misma función. Bueno, Lo que tenemos que hacer ahora es encontrar el valor de esta función cuando x vale 1. Y no es otra cosa que reemplazar en todos los espacios donde dice x, tenemos que poner un 1, ¿sí? Bueno, ahí vamos, entonces si hacemos este numerador, nos va a quedar 2 por 1, 2, en el denominador nos queda 1 al cuadrado menos 2, eso es menos 1, menos, y acá nos va a quedar, fíjense, si reemplazamos acá con 1, nos queda menos 1 más 2, es decir, la raíz cuadrada de 1 queda 1, por lo tanto este segundo término queda directamente 1 medio. Entonces, la cuentita que hay que hacer es menos 2, menos 1 medio, y esto es menos 4 medios, menos 1 medio, son menos 5 medios, ¿no? Bueno, clásico ejercicio de examen, ¿no? ¿Qué es lo que estamos tratando de hacer hoy? Bueno, vamos a ver que, no sé si alguien me quiere preguntar algo sobre esto que acabamos de hacer, o se entendió, o tienen alguna duda. ¿No? No, yo todo bien, gracias. Bueno, bueno, cualquier cosa, si hay algo que me quieran preguntar, no hay ningún problema, abren el micrófono y me preguntan, ¿sí? Bueno, vamos al otro problemita. Este es otro problema que suele aparecer mucho, este tipo de ejercicios, donde intervienen algunos parámetros. ¿Ven? Por ejemplo, acá dice hallar el valor de K, en el que sigue pasa lo mismo, bueno, vamos a ver cómo encaramos. Este sería el 8, me lo voy a copiar, ahí va, y ahora agrando un poquito para que se vea un poco mejor. Ahí está. Bueno. Lo que vamos a trabajar acá es un límite, un límite puntual, ¿sí? Para la variable tendiendo a 3. No desesperen cuando vean que aparece una letrita, es un parámetro, bueno, tenemos que ver, tenemos que plantear condiciones, en realidad, pero no hay que asustarse, hay que trabajar normalmente. Entonces, lo que dice acá es, bueno, ¿cuál debería ser el valor de K, que interviene, ven, en esta fórmula, en la función, para que este límite termine dando 1? Bueno, no desesperar, porque lo que hay que hacer es lo que hacemos normalmente cuando queremos resolver un límite puntual. ¿Qué hacemos? Reemplazamos en la variable, pero lo que queremos ver verdaderamente es a qué tiende, o si es una indeterminación. O sea, es lo que uno dice, evaluar el límite. Antes de intentar plantear cualquier estrategia, lo primero que uno tiene que hacer, o así, ver si verdaderamente es necesaria alguna estrategia, porque tal vez no esté ni siquiera indeterminado. Bueno, hasta que uno no hace esa evaluación, no sabe bien cómo lo va a manejar. Entonces, si ustedes hacen el reemplazo de 3, tanto en el numerador como en el denominador, van a ver que tanto el numerador como el denominador tienden a 0. Es decir, si yo reemplazo el 3 en la X, olvídense de K. K es un valor, una constante, que todavía no sabemos cuánto tiene que valer. Pero la variable de la función es X. Entonces, reemplazamos en X, y vemos que nos queda acá, si esto es K por X al cuadrado, es 9 por K, menos 9 por K, es decir, independientemente del valor de K, esto tiende a 0. Y el denominador también, es un polinomio de grado 2 que tiende a 0, o sea, tiene raíz en 3. Entonces también tiende a 0 si ustedes reemplazan en X. Con lo cual, independientemente del valor de K, no sé si ven, que esto hubiese sido una indeterminación 0 sobre 0. Para X, tendiendo un valor. Y además es un cociente de polinomios. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a repasar un poquito la teoría. Quiere decir que 3 es raíz del polinomio que está en el numerador, y también es raíz del polinomio que está en el denominador. Por lo tanto, tiene un factor seguro, X menos 3, porque, ¿dónde se vuelve 0 esto? En el infinitésimo, X menos 3. O sea, en la expresión, cuando los polinomios ya están factoreados, que quedan factoreados en polinomios primos, esos pequeños factores en los que queda transformada la expresión completamente factorizada, tienden a 0 cuando uno justamente hace tender la variable a qué? A una raíz. Entonces, la estrategia para resolver este tipo de indeterminaciones es factorear los polinomios. ¿Por qué? Porque justamente queremos visualizar esos pequeños infinitésimos, que ahora lo vamos a ver en un ratito, identificarlos y cancelarlos, dentro de lo posible. Que obviamente va a pasar, porque yo veo que tanto numerador como denominador tiende a 0 para la variable tendiendo a 3. Bueno, fíjense que no es difícil. Acá, en el numerador, hay un factor común, que es K. No importa que no sepamos quién es K. Entonces voy a copiar esto, límite para X tendiendo a 3, factoreamos. ¿Qué es lo que hubiésemos hecho en cualquier caso? En este caso, aunque no hubiésemos tenido el parámetro K. Entonces sacamos factor común K, y me queda X al cuadrado menos 9, y en el denominador, ahora lo factorizamos, igual 1. Lo que se puede ver acá, es que esto es una diferencia de cuadrados. Y si tengo una diferencia de cuadrados, el factoreo es más o menos rápido también. Entonces, límite para X tendiendo a 3, X menos 3, por X más 3, ¿se acuerdan esta propiedad? El producto de los conjugados, es la diferencia de sus cuadrados. O sea que esto lo factorizamos más o menos rápido. Vamos a ver qué hacemos con el denominador. El denominador es un polinomio de grado 2, necesitamos las raíces para factorizarlo. O sea, ustedes saben que la forma factorizada de un polinomio de grado 2 es esta, donde X es la variable, pero X1 y X2 son las raíces. En este caso, A vale 1, pero bueno, tendríamos que llevarlo a esta forma. El tema es que necesitamos las raíces. Para conseguir las raíces de un polinomio de grado 2, vamos a usar la famosa formulita cuadrática, menos B más menos, la voy a escribir, menos B más menos, raíz cuadrada de B al cuadrado, menos 4 por A por C, todo dividido 2 por A. Bueno, menos B es menos menos 2, o sea es 2, cuidado con los signos, más menos, la raíz cuadrada de B al cuadrado, que es 4, menos 4, dice la fórmula, por A, que es 1, por C, que es menos 3. Todo dividido 2 por A, o sea 2 por 1. Bueno, esto que está acá abajo es lo primero que tenemos, o sea, el radicando es lo primero que tenemos que resolver. Esto me da 3 por 4, 12, y 4 da 16, así que me queda la raíz de 16, y la raíz de 16 da 4, o sea que 2, más menos 4, dividido 2, de acá van a salir dos valores, que son las dos raíces reales, porque tenemos dos cuentitas que hacer, una con más, una con más, 2 más 4, 6, dividido 2, 3, y 2 menos 4, menos 2, dividido 2, es menos 1. Bueno, ahí están las dos raíces, y si seguimos esta regla, lo que nos va a quedar es, A que vale 1, x menos 1 raíz, por x menos la otra raíz, ¿no? Y esto tiene que ser igual a 1, dice, ¿no? Bueno, fíjense que se revela el infinitésimo para x, tendiendo a 3, esto que yo les decía hace un rato, acá está, es este, ¿no? x menos 3, y x menos 3, ¿sí? Cuando uno factoriza los polinomios, se revelan estos polinomios chiquititos, que se llaman polinomios primos, que son los que se vuelven 0, para la variable tendiendo, a un determinado valor, en este caso 3. Bueno, chao. Simplificamos, ¿no? Entonces, ¿qué nos queda? Esperen que vuelvo al verde, entonces el límite, de x tendiendo a 3, que antes estaba indeterminado, o sea, no lo podíamos resolver, más allá del valor de k, x más 1, tiene que ser 1. Bueno, a ver si podemos resolver este límite, ahora, un segundito, ahí va, a ver si podemos resolver este límite, ahora que, hicimos esa simplificación, matamos la indeterminada. Bueno, si volvemos a reemplazar, acá me queda 6k, se dan cuenta que, o sea, podemos resolver el límite, ahora que no está indeterminado, independientemente del valor de k, y abajo, que nos va a quedar un 4, ¿no? Entonces, el límite, para x tendiendo a 3, de esta expresión, es 6k, dividido 4, y eso tiene que dar 1, ¿sí? Entonces, obviamente, podemos despejar, de esta ecuación chiquitita, que nos quedó acá, el valor de k. Se puede simplificar, también, entonces quiere decir que k es 2 tercios, ¿sí? Si despejamos de acá. Bueno, o sea, conclusión, no asustarse si aparece un parámetro, trabajen, resuelvan como lo hubiesen hecho, si no hubiese estado ese parámetro. Tengan en cuenta que es un número, es un número, ¿sí? que uno, en algún momento, va a poder determinar. Bueno, ¿cómo venimos hasta acá? ¿Alguna pregunta? No, 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 hay un problema de continuidad, también interviene una letrita, ¿sí? Una letrita. ¿La U? ¿La U? Sí, perdón, acá hay un Gonzalo, no, ah, no, por mi parte no, perdón, 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 lo leí como que no se entendió, Lister y José, disculpa. ¿Estamos bien? Bueno, sí, sí, disculpa. No, no, por favor, cualquier duda, me interrumpen. Lo leí medio de corrido, y leí como que no se había entendido, listo. Bueno, no hay ningún problema, no pasa nada. De vuelta acá, un problema de continuidad, ¿sí? Hay que concentrarse en el concepto, ¿sí? No hay que asustarse porque ven que dice, de vuelta, hallar el valor de A, ¿sí? Estos ejercicios están buenos para, como modelo, porque reflejan un poco qué es lo que, con lo que uno se puede llegar a encontrar en un parcial, ¿sí? Bueno, hallar el valor de A para que esta función, fíjense que es una función definida por tramos, ¿sí? Una función clásica, funciones para el estudio de continuidad, ¿sí? Porque son las que tienen cosas más interesantes. Que resulte continuo en su dominio. Vamos a empezar por lo más conceptual, que es la definición de continuidad, ¿sí? ¿Qué dice la definición de continuidad? Para que f de x sea continua en x igual a x sub cero, ¿sí? O sea, en este valor de x puntual, ¿qué tiene que suceder? Tienen que suceder tres cosas, ¿sí? Primera cosa que tiene que suceder es que exista f de ese valor, ¿sí? De ese valor x sub cero. Insisto, es una definición puntual, es decir, yo puedo determinar la continuidad o no de una función en un punto, en un punto. Eso es lo que dice la definición. Segunda cosa, que exista el límite para x tendiendo a x sub cero de esa función, ¿sí? Vamos a ponerle l, vamos a suponer que existe y que lo llamamos l. Y la tercera condición es que l y f de x sub cero sean iguales. ¿Por qué digo esto? Porque ven que no me dice, como por ahí puede pasar en un problema de la guía, dice, bueno, que sea continua en tal valor. No, me dice en su dominio. Entonces uno debería preguntarse acá, ¿sí? Porque digo, tendríamos que determinar quién es nuestro x sub cero. O sea, ¿dónde voy a poner yo el ojo? ¿Dónde voy a estudiar la continuidad de esta función? ¿En cualquier valor de x? Podríamos hacerlo, pero no. Vamos a ir donde nosotros sospechemos que puede haber un problema de continuidad. ¿Y por qué habría un problema de continuidad? Fíjense que esta función está definida en dos tramos, ¿sí? Todos los números, para todos los números menores o iguales que menos 2, para todos los números mayores que menos 2. Y cada tramo es una regla distinta. Acá tenemos una cuadrática, la función cuadrática es continua en todo su dominio, también va a ser continua, ¿sí? Para una parte o para un intervalo de lo que son los números reales, como puede ser este intervalo, ¿sí? Y después tenemos otra, otra regla, que es una regla lineal. Piensen que, independientemente del valor de a, esto es una lineal, ¿sí? Es a por x, ¿sí? Entonces, también se trata de una función, si la evaluamos por separado, que no tiene problemas de continuidad. O sea, es continua en todo su dominio, en particular, va a ser continua para todos los números mayores que menos 2. Es decir, ¿con esto qué estoy diciendo? Que las reglas por separado no presentan cuestiones de continuidad propias de esas reglas. Entonces, el único problema que puede existir acá de continuidad, ¿en dónde puede estar? Pregunto, a ver si alguien me quiere contestar. ¿Dónde podría haber un problema de continuidad? En menos 2. Exactamente. El único valor en donde puede haber un problema de continuidad es en menos 2. Les pido que este razonamiento lo hagan siempre. O sea, no se anticipen a pensar que solamente el problema puede estar en menos 2, sino que traten de mirar un poquito cuáles son las reglas que intervienen. Y bueno, sí, claramente, el problema de continuidad está en menos 2. ¿Ves que no me dice? Me dice en su dominio. Bueno, entonces, yo tengo que deducir que el único problema podría existir en menos 2. Entonces, ¿quién va a ser X sub 0 para mí? Menos 2. Ahí va. Entonces, ahora ya sé dónde tengo que prestar atención. Esperen un segundito. Bueno, entonces, vamos a hacer como que no está, ¿sí? O sea, de vuelta, como hicimos en el ejercicio anterior. Vamos a seguir esta definición. Primero, la pregunta que me hago es ¿existe F de menos 2? Bueno, a ver, si yo voy a buscar la imagen de menos 2, la tengo que buscar en esta regla, porque dice que en esta regla intervienen todos los valores de X menores o iguales a menos 2. Es decir, si el menos 2 entra, entra por acá. ¿no? F de menos 2. Me comí el menos ahí. Bueno, entonces, ¿cómo hago para calcular F de menos 2? Muy fácil. F de menos 2. Bueno, existe F de menos 2, ¿no? Claramente, y vamos a ver cuánto vale. Es menos, cuidado acá, ¿eh? Hay un menos que no está alcanzado por esta potencia, yo voy a poner donde dice X pongo menos 2. Sería en un paréntesis, ¿no? Cuidado con estas cosas, más 2. Bueno, ¿y esto qué termina dando? Esto es 4, o sea, menos 2 al cuadrado es 4. Con un menos adelante es menos 4, más 2, termina dando menos 2. O sea, F de menos 2 es menos 2. ¿Sí? Ahí va. Después tenemos la segunda condición de continuidad, que es si existe el límite o que existe el límite, bueno, ven, yo me lo planteo acá como pregunta, si existe el límite, bueno, vamos a ver. Ahora, cuando yo voy a estudiar este límite, fíjense que cuando la función está partida justo en ese lugar al que yo quiero tender, yo tengo que tender por derecha y por izquierda. ¿Sí? Porque si los laterales fueran diferentes, la función no existiría. En este caso, ahora van a ver lo que va a pasar. Yo voy a plantear, o sea, voy a forzar esa condición. Yo quiero que sean iguales para que el límite exista, justamente. Entonces voy a estudiar el límite por derecha, límite para X tendiendo a menos 2 por la derecha de menos 2. Si me acerco a menos 2 por la derecha, vengo por esta regla, ¿no? A por X, porque acá dice que acá están los X mayores que menos 2. Entonces si yo me acerco por la derecha, son los mayores. Bueno, este sería un límite y el otro límite es el límite para X tendiendo a menos 2 por la izquierda, que es el que acabamos de, bueno, la regla con la que acabamos de trabajar. O sea que el resultado también nos va a dar menos 2. O sea, este ya lo tenemos resuelto, ¿no? ¿Qué pasa cuando X tiende a menos 2 por la derecha? Bueno, si reemplazan acá les queda, independientemente del valor de A, ven que no hay que asustarse, menos 2 por A. Bueno, acá nos detenemos un cachito porque acá sí es donde realmente vos tenés que plantear cuál es el valor de A para que se verifique esta condición que les decía antes. Fíjense que ustedes tienen dos límites laterales. Si los límites laterales fueran diferentes, el límite no existiría y nosotros queremos que exista porque justamente queremos que la función sea continua en menos 2. Entonces, lo que voy a plantear acá es la igualdad de los laterales. ¿Sí? Entonces, voy a decir que este límite que es menos 2A tiene que ser igual a este. Bueno, y ahí va a quedar más que claro cuál debería ser el valor de A. El valor de A tiene que ser 1. ¿Sí? Para que se verifique esta condición. Bueno, obviamente la tercera condición está dada. Fíjense que F de menos 2 es menos 2, el límite va a dar menos 2 porque A vale 1, listo, ¿no? Se verifica todo. Pero bueno, llegamos a la conclusión que nos pedía el problema. ¿Cuál es el valor de A? ¿Sí? Que verifica justamente la definición de límite puntual, perdón, de continuidad puntual. Bueno, ¿alguna pregunta con esto? ¿Cómo estuvo? ¿Se entendió? ¿Estamos bien? Sí, sí, impecable. Bueno, bueno, me alegro. Vamos con el último problemita. Es un problema fácil, pero tiene sus cositas, sus cositas que está bueno conversar un poco. Dice así, dice, considerar la siguiente función de costo medio, costo medio es lo mismo que costo promedio y esta es la anotación, ¿sí? Con una rayita de arriba. Considerar la función esta y determinar el costo fijo. El costo fijo, para determinar el costo fijo yo lo que necesito es recuperar la función de costo, de costo total, ¿no es cierto? Y lo que tengo es la función de costo medio. Entonces, bueno, vamos a empezar por ahí, ¿no? ¿De dónde sale el costo medio o el costo promedio? Es justamente el cociente entre, voy a aclarar así, enfatizar para que no quede ninguna duda, entre el costo total y la variable. ¿Sí? Entonces, si yo quiero recuperar la función de costo total, es muy fácil, ¿no? El costo total va a ser costo promedio por X. ¿Sí? Bueno, tenemos el costo promedio, vamos a salir de ahí. 200 sobre X menos 150 sobre X por E a la menos 0,025X. Esta es la función de costo promedio. La vamos a multiplicar por X y de ahí vamos a obtener el costo total, que es lo que dice acá, ¿no? Costo promedio por X costo total. Bueno, ahí vamos. Fíjense que tenemos que hacer una distributiva en dos términos, ¿sí? En este y en este. Cuando multipliquemos por X acá, se va a cancelar con esto X y me va a quedar solamente el 200. Lo mismo va a pasar en este segundo término, ¿sí? Cuando multipliquemos este término por X se va a cancelar con esta X y va a quedar así. 150 por E a la menos 0,025X. Es el costo total. Bueno, está interesante este problema porque, ahora después les voy a decir por qué, porque nos olvidamos de usar las definiciones a veces y es muy importante, o sea, ¿qué es el costo fijo? ¿sí? El costo fijo es el costo cuando uno... Yo me mando 0 unidades, ¿no? O sea, es un costo. Exacto. Cuando todavía no vendí nada, digamos, no produje nada, ¿sí? Cuando la producción es nula, cuando X vale 0, digámoslo, de forma más matemática. Pero como estamos muy acostumbrados a trabajar con funciones polinómicas, uno adquiere el mal hábito de pensar que el costo fijo siempre es el término independiente. Fíjense que acá no hay ningún término independiente, esto no es un polinomio, o sea, hay que tener cuidado con eso. Entonces está bueno este problema para recordar que cuando yo quiero calcular el costo fijo, tengo que calcular el costo cuando X vale 0, es decir, valor la función costo en 0. Nada más que eso, nada más ni nada menos, ¿sí? Entonces, vamos a calcular el costo cuando X vale 0. Y eso consiste en reemplazar esta X por 0. Cuando yo hago eso, por E a la menos 0,025 por 0. Lo que se vuelve 0 es el exponente de la exponencial. ¿Sí? Entonces, esto queda E a la 0. Cualquier número elevado a la 0 da 1. No. Entonces, al final, o sea, todo esto, lo escribo con otro colorcito, un segundo, acá, todo esto vale 1. ¿Sí? Esto vale 1. Entonces, esto queda así. Volvimos a color verde, 200 menos 150. Esto es 50. Y nada más. Rescato de este problema, eso, digamos, que recuerden eso. No presupongan nada, ¿sí? Porque uno va adquiriendo algunos vicios por repetir funciones siempre del mismo tipo, pero la verdad es que el costo fijo se calcula así. Creo que este era el último ejercicio. Sí. Bueno, a ver, no sé si hay alguna duda en relación con este problema o con alguno de los otros. Si alguien me quiere hacer alguna pregunta. Laura, mirá, te habla Manuel, ¿cómo va? Hola, Manuel. Yo hago una consulta no relacionada a este problema, sino una consulta relacionada a los autotests, ¿viste que había? Para practicar. Sí. Cuando vos te pide la inversa de una composición de funciones para calcular asíntotas. Bueno, espera, es un montón. O sea, ¿qué inversa? Supongo entonces que la inversa de la función tiene asíntotas. ¿Será una homográfica? Claro, vos te dan para componer una función. ¿Quieres decírmela? A ver, ahí me pico si te encuentro. Sí. A ver, ahí te hablo. Sí, sí. te pide componer Fog y es Fx es F0g. Muy importante, cuidado con esto, porque miren que la composición de funciones no es conmutativa, o sea, no es lo mismo F0g que G0f. Pero, lo aclaro por las dudas. ¿Y quiénes son las funciones que intervienen acá? F, decime, F es 2x más 2 sobre x menos 3. ¿Está bien así esto? No sé, no lo, ahí está, sí, sí, ahí está, ahí está. 2x más 2 dividido x menos 3, una homográfica, y G. G es x menos 3. Ok. Y tenemos que definir primero esta función, vamos a ver cómo queda, ¿sí? Por definición, F0g de x es f de g. Es decir, tomamos la función f y en todos los lugares donde dice x tenemos que poner g. ¿Sí? Eso es evaluar f en g. Entonces, ahí vamos. F0g, vamos a empezar por ahí, ¿no? 2 por x menos 3 sería más 2 sobre x menos 3 menos 3. O sea, todo esto que, a ver si va, un colorcito. Acá, digamos, es donde estaba x, ¿sí? Y yo puse x menos 3. ¿Sí? Eso es evaluar f respecto de g. y ahora podríamos acomodar un cachito esto para que quede algo más prolijo. La composición ya está. Esto es 2x y después me va a quedar menos 6 más 2, o sea, menos 4. x menos 4 sobre x menos 6. Exacto, x menos 6 acá en el denominador. Bueno, ahí está la compuesta. Esta era una primera parte del problema y ahora lo que tenemos que hacer es buscar la inversa. Te dice asíntotas de la inversa. de esta. Claro. Bueno. Mi duda es porque yo me olvidé de hacer la inversa, lo hice, lo puse en el autotest y me dio la respuesta equivocada, o sea, la cintotada vertical era la horizontal y la horizontal era la vertical. Lo que yo te quería preguntar es si vos lo haces así como estás ahora y después las intercambias, ¿es lo mismo? Es lo mismo. Es lo mismo. Sí, sí, muy bien, lo que es la cintota vertical de la función original pasa a ser la cintota horizontal de la inversa y viceversa. Porque tal vez hacer la inversa era un poco más de choclo y es más fácil calcular así que ves ya el dominio, o sea, el valor que excluía del dominio que es 6 y ya es más fácil trabajar. Sí, exactamente. Vos fíjate que cuando una función admite inversa, porque no todas las funciones son inversibles, pero si uno las define o redefine dominio y codominio para que sea posible invertir, uno dice que si f es inversible y f va de a a b, ¿sí? Entonces, la inversa va a ir de b en a. Entonces, vos pensá esto, ¿no? Si vos redefinís la función, la acomodás como para que admite inversa, esta función va a ir de los reales f, ¿no? O sea, f serito g sería, no va a ponerle un nombre distinto, va a ponerle h para no hacerla tan larga, h de dónde a dónde va, va de r excepto el 6, ¿estamos de acuerdo? ¿Y cuál sería la imagen? O sea, la imagen son todos los valores menos la asíntota horizontal, que es 2 sobre 1. ¿Estás de acuerdo con eso? Bueno, entonces la inversa, esta función es biyectiva, o sea, así como la estamos escribiendo, es biyectiva, o sea, se puede invertir. Cuando vos la invertís, la inversa va a ir de r menos el 2, ¿sí? Hacia, vamos a poner la inversa de h, me corro un cachito acá, la inversa de h va de r excepto el 2 hacia r excepto el 6. Es decir, esta es la asíntota vertical y esta es la asíntota horizontal. O sea que, en realidad, podés no hacer nada, está bueno que te hayas dado cuenta de eso, porque quiere decir que manejas cierta teoría. Si no, bueno, hay que elaborar un poquito más. A ver, lo interesante de esto, la parte, no sé qué pasó, vos decís que está mal el autotest. No, 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 no digo que está mal, lo que yo hice fue, me olvidé de calcular la inversa, calcule las asíntotas así como cuando hicimos FOG, y claro, eran al revés de lo que me dieron, porque era la inversa. No, claro, vos te mandaste a calcular las asíntotas de la función directa, vos tenías que primero invertir y después ver las asíntotas, claro, está bien, sí, las vas a ver en orden invertido, claro. O sea que estaba bien el autotest, me quedo tranquila, porque si no pensé, dije, bueno, lo tenemos que corregir, pero no, es correcto. No, a ver, qué rescato de esta pregunta que me haces, que me parece interesante, que bueno, que más tarde o más temprano vas a llegar al resultado. O sea, lo interesante es que cuando uno estudia un poquito más de teoría y tiene tiempo de meterse un poquito más a fondo, lo que tenés es estas cosas, estos beneficios, digamos, laburás un poquito menos. Ahora, si no, digamos, para no ser pesimistas, decir, bueno, yo no me sabía esto, no sabía que si va de A a B, la inversa va de B a N, aunque está en la teoría, está desarrollado, pero bueno, podés buscar la inversa y después estudiarla, estudiarla como una, o sea, la inversa de una homográfica es otra homográfica, así que bueno, ahí vas y buscás las asíntotas y las vas a encontrar igual, pero trabajaste un poquito por ahí de más, si manejás un poco más de teoría, laburas un cachito menos, pero bueno, sí, no sé si quieren que hagamos la inversa de esta función como para ver cómo hubiese sido el camino más largo, digamos. No, o sea, como quieran los demás, por mí así está bien. Bueno, como ustedes quieran. No, por favor, gracias a vos por la pregunta. No sé si alguien tiene alguna duda sobre cómo invertirla, la homográfica. No es difícil, podemos hacerlo rapidito, miren. O sea, esta es la función h, ¿no? La función h es 2x menos 4 sobre x menos 6. Cuando uno ya sabe que la función es inversible y que es biyectiva y que está todo bien, lo que uno hace es buscar la fórmula de la inversa, que eso es un despeje. O sea, fíjense, yo lo primero que hago cuando voy a buscar la inversa es reemplazar esta anotación por i, porque me resulta más fácil para escribir, más cortito. Y después lo que hay que hacer es invertir las variables y despejar i. En ese orden no pueden despejar x y después invertir las variables, como ustedes quieran. Yo, digo, para no olvidarnos, donde dice i vamos a poner x y donde dice x vamos a poner i. Entonces me queda algo así. y menos 6 y ahora el objetivo es despejar correctamente a i en función de x. No es muy fácil, o sea, no es difícil, pero si nunca lo hiciste por ahí no se te ocurre en el momento. Hay que practicar esto. Lo primero que vamos a hacer es pasar este denominador multiplicando 2i menos 4 y hacerla distributiva. Entonces me queda x por i menos 6 por x es igual a 2i menos 4. Porque la intención que tenemos nosotros ahora es despejar a i en función de x. Y fíjense que aparece en dos términos distintos. Entonces lo primero que voy a hacer es poner esos términos del mismo lado de la igualdad. Como para emprolijar un poquito la cosa. Menos 2 por i es igual a 6x este término lo paso para allá menos 4 y ahora sí sacar factor común i. Vieron que antes distribuimos la x bueno, ahora lo que hacemos es sacar factor común i justamente para poder separarlo del resto de la expresión. Y me va a quedar x menos 2 igual 6x menos 4 y acá sí pasamos este factor dividiendo. No es difícil ¿Sí? Dividido x menos 2 pero si nunca lo hiciste por ahí no se te ocurre cómo hacer para separar a la i del resto de la expresión es sacando factor común. Bueno, ¿Qué es esta regla? Esta regla es la regla de la A que yo llamé perdón no f sino h la inversa de h 6x menos 4 x menos 2 y bueno esta función tiene asíntota vertical asíntota vertical en x igual 2 que es el valor que se excluye del dominio y la horizontal en x perdón en y uy esperen tengo que borrar todo porque x igual 2 habíamos dicho la vertical y la horizontal en y igual 6 ¿Sí? Bueno, es lo que decía recién el compañero o sea estas en la función original eran asíntota horizontal y vertical respectivamente justo al revés de como estamos viendo ahora Bueno más o menos rapidito pero por lo menos les quedó como un ejemplo ¿No? Bueno no sé si alguien me quiere preguntar algo más Laura yo te vuelvo a molestar Sí, por favor sin problema ¿Vos crees conveniente que lo mejor para el parcial es practicar ambas actividades integradoras que nos mandaron y los autotests? Yo creo que para un parcial uno tiene que estudiar todo lo que puede o sea si me preguntás ¿Qué haría yo? Y yo practicaría el autotel las integradoras todos los ejercicios de la guía y buscaría no sé guías de trabajo práctico de otros lugares o sea si cuanto más preparado estés vos fíjate que esta materia es una materia netamente práctica o sea cuanto más práctica adquirís más destreza adquirís para enfrentar los problemas porque pasa lo que pasa siempre o sea no te vas a encontrar en el parcial con el mismo ejercicio que está en la guía pero vas a encontrar algo parecido o vas a encontrar algo parecido a lo que estuviste haciendo entonces uno lo que va lo que va haciendo cuando estudia va acumulando experiencias ¿no? entonces cuando llega el momento del examen vos decís yo hice algo parecido a esto sé cómo encararlo es clave o sea en matemática la clave es la práctica practicar practicar cuantos más aunque aunque digas uy este ya uy ya hice 20 bueno hace 25 o sea la verdad ese es mi consejo ¿no? o sea si uno quiere que le vaya bien tiene que practicar la máxima cantidad de ejercicios posible sí, sí, sí perfecto es así perfecto bueno listo te agradezco yo porque no, por favor cuando viene el autotest el otro día vi un ejercicio de teorema bolzano y yo la guía hice todos la dejé al día y no había encontrado ninguno con el teorema bolzano eso sí, está bien sí, está bien que lo repasen sí, la idea es que vean todos los temas pero bueno qué sé yo tampoco uno les puede decir exactamente qué es lo que hay que hacer pero sí abarcar lo máximo posible esa es mi respuesta más sincera bueno perfecto te agradezco no, por favor gracias a vos Manuel por las preguntas bueno si no hay más preguntas vamos a cerrar no sé Emile vos qué decís sí, yo creo que estamos me parece que sin en el chat no hay ninguna duda bueno acá a ver estoy tratando de entrar sí ahí admití pero bueno justo ya estamos terminando yo voy a dejar de alguien que se cayó ah mira sí tenés razón puede ser puede ser bueno les agradezco mucho que hayan venido esta tutoría queda grabada y yo tengo que dejar de grabar no Emile sí voy a dejar de grabar pero bueno les queda les va a quedar en el en el campus eso